Cuando te tomo de la mano y tú me dices yo te quiero Tú no necesitas ni decirlo, cuando te vi lo comprendí Es el amor que yo soñé y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí, mi corazón canta así Cuando de pronto te miré, no sé explicar lo que sentí Y supe que sólo esa mujer sabría hacerme feliz Sin meditarlo me acerqué Te dije nena quiero ser, el que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así, cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí, supe que sólo esa mujer Nada sabría ser tan feliz y sin meditarlo me acerqué Te dije nena quiero ser, el que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así Te dije nena quiero ser, el que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así, cuando de pronto te lleve hasta el altar Gracias por ver el video.